¡Aquí adentro! ¡Cuidado! ¡Dentro! ¡Cuidado! ¡No, me traigo! ¡Es mía! ¡Buena! ¡Espérense! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Adentro! ¡Se salió! ¿Adónde? ¡Ahí viene, caos! ¡Buena! ¡No más me ayudó, güey! ¡Buenas noches! ¡Chingada tu madre, perro! ¡No! ¡Tengo un chico, güey! ¡Tengo un chico! ¡Vete, un chico! ¡Vete, un chico! ¡Vete, un chico! ¡Vete, un chico! ¡Oh, no! ¡Una bola, una bola! ¡Una bola, una bola, una bola, vive! ¡Ese era otro, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡Sí! ¡No, me pucay! ¡Ay, por favor! ¡No, me pucay! ¡No, me pucay! ¡Ajante aquí! ¡Ay, alguien me quiere tijeretear! ¡Ya estoy cayendo, ya estoy cayendo! ¡No! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la tijería pesada! ¡Tranquila! ¡No, me espay forza! ¡Ay, river! ¡Ay!